En la aurora, Dios te salve, luz del día, Dios te salve, gracia. Tu bendice a la serpiente y nunca pudo tu audacia, amarilla tu pobreza. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En esta oración me destino las medallas, me destino las luchas, guías y... Y nos vamos a... Reciben esta glaya por la cual honrarás En tu peregrinar diario a la Santísima Virgen María Viviendo tu peregrinación como si fuera la única de tu vida De tal manera que esta peregrinación la vivas todos los días de tu vida Y los salvados confesan fuerte. Amén. ¿Qué significa que esta manera de recordar después cuando cumpla 25 años, 50 y 35 Este momento especial de gracia, de bendición de Dios este primer año. Ahora vamos a darle este proyecto y otros más porque hay unos que complementan este Para conocer lo que significa el acontecimiento a mi Padre y todo el... ¡Por Cristo y Santa María de Guadalupe! ¡Viviremos, clamaremos y entendemos nuestra fe! ¡Por Cristo y Santa María de Guadalupe! ¡Viviremos, clamaremos y entendemos nuestra fe! Ahora vamos a cantar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva los sacerdotes! ¡Viva! Aquello supere cada año que vamos recorriendo y no solamente por superar sino también porque crece el fervor guadalupano y crece la tarea que los sacerdotes están haciendo en la diócesis. Yo pienso que el mérito es de los sacerdotes que trabajan de manera incansable impulsando la misión permanente en esta porción de la iglesia que es Querétaro. Calculamos más de 150.000 con los peregrinos con 50 y tantos. Tenemos la esperanza de que contando también a los que caminan por su cuenta que esperemos un día se unan al rebueno. A las 6 de la mañana misa en Basílica con los ciclistas, a las 11 con las mujeres y a las 2, 3 de la tarde con los hombres. Sí, es el mismo horario. ¿Qué es el último mensaje previo a que más de 50.000 peregrinos? Un mensaje primero de gratitud a todos aquellos que han colaborado con sus oraciones acompañando a estas columnas peregrinas de hombres, de mujeres y ahora de ciclistas y también una bendición para sus familias, las familias de quienes peregrinan. En estos días sabemos que es la fe la que les mueve, sabemos que es Dios y la Santísima Virgen María el que les impulsa con alegría a seguir peregrinando a través del cansancio y a través de todas las vicisitudes que van encontrando en el camino. Y sabemos también, estamos conscientes de que la federación es un evento donde muchos se muevan y digan por qué van caminando. ¿Frutos espirituales de esta romería? A mí me parece que son muchos, sobre todo en el corazón de cada una de las personas y nosotros lo vemos en las largas filas de incontables penitentes que se acercan para recibir el sacramento de la reconciliación y para poder recibir a Jesús, porque no es peregrino aquel que camina sin Jesús. No es solamente con Jesús en la mente, ¿no? Tiene que unirse de manera íntima en la Eucaristía. Hablaba usted ayer su excelencia de revisarla por lo menos una vez al año y las veces que sea necesaria. ¿En qué rumbo se debe enfocar esta revisión? Bueno, yo pienso que no solamente en los rubros técnicos, sino también que sea un camino verdaderamente espiritual cada vez más. Y también el gran reto es a que cada vez sienta a lo largo del año en cada una de las comunidades viendo la importancia de la comunión. Creo que Querétaro tiene que ser un testimonio de comunión. Ya lo es, pero tiene que crecer ese testimonio. El señor A considera que...